Efraín Velázquez Ibarra, ex contralor del gobierno estatal en Nayarit, rechaza que su paso por esta dependencia estatal haya sido cómplice o tapadera de resultados de auditorías, en especial la de la Procuraduría de Justicia, pues indicó que su formación y capital político están primero. Un servidor no le tocó hacer la auditoría o instruir para que se lleve a cabo la auditoría de la Procuraduría, sino que a un servidor le tocaron ya tener algunos resultados que enviamos a la Procuraduría para que dieran respuesta. Esa respuesta se quedó en análisis todavía porque esto no es de la noche a la mañana. Recuerden que hay otras instancias cuando uno emite un fallo y ya sucedió en algunas ocasiones que en el Tribunal de Justicia Administrativa han sido rechazadas. Por eso tiene que hacerse un procedimiento y un proceso completito donde tiene que citar a todos los involucrados y en ese proceso lo dejamos porque únicamente duramos un año en la Contraloría. Velázquez Ibarra aseveró que todas las auditorías que se instrumentaron se estuvieron llevando a cabo pero que por los tiempos no le tocó dar resoluciones. Ahí siguen en proceso, había que entrevistar a la actual Contralora, a la Secretaria de la Contraloría, bueno, para ver en qué etapa del procedimiento van todas las auditorías que se realizaron en el periodo que estaba un servidor. Nosotros hicimos alrededor de 72 auditorías en el periodo que subimos pero no llegamos en ese periodo a dar los resultados ya y seguir el procedimiento donde había algunas irregularidades. Sí se emitieron las observaciones a cada una de las dependencias pero no nos tocó recibir la respuesta ya de la solventación de las irregularidades que detectamos, la comprobación de aquello que consideramos que no estaba bien comprobado en la manera adecuada, no nos tocó recibir esa respuesta. Eso estaría ahorita pues en quien está actualmente al frente de la Contraloría. E insistió. Incluso quedaron pendientes, teníamos auditorías nosotros en obras públicas, teníamos en el CEA, teníamos auditorías en la Secretaría de Salud cuando un servidor se retiró y de esas, bueno, no me tocó conocer ni siquiera los resultados todavía del área de control y auditoría de la propia Contraloría. Bueno, habría que ir a la Contraloría para ver en qué proceso van todas las auditorías que un servidor dejó en proceso. Ante esta respuesta, el equipo de Nayarit.tv se dio a la tarea de visitar a la nueva titular de la Contraloría en el Estado, Adelaida Alejo, y conocer los avances o resultados de dichas auditorías. Sin embargo, fue imposible, pues a través de su secretaria particular, la funcionaria estatal, mandó a decir que no estaba autorizada para dar este tipo de información, por lo que usted tiene la última palabra. Gracias. Gracias. Gracias.